Si eres de los que disfrutó del primer Ratchet & Clank en Playstation 2, probablemente te encantará saber que este clásico de Insomniac Games está de vuelta, o más bien su sucesor, o remake, reinicio... Bueno, la verdad es que no sabríamos muy bien cómo definirlo. Sus creadores dicen que es una reinvención. ¿Pero qué quieren decir exactamente con reinvención? Ratchet & Clank nos cuenta la primera aventura del pequeño Lombax, aficionado a la mecánica. Así que si eres de los que jugaron al título original, encontrarás mucho contenido que te resultará familiar. La historia es la misma, nos presenta los inicios de Ratchet y su inseparable Clank, aunque de forma ampliada y con mucho humor. ¿Por qué? Pues porque el encargado de narrarla es el incomparable Capitán Quark, que nos cuenta su versión de los hechos y aprovecha para lanzar alguna que otra pullita a los icónicos héroes. Aunque el juego presenta escenarios familiares como Aridia, Politaru o Rilgar, estos han sufrido un lavado de cara considerable, con un resultado que podemos calificar de 10. El juego incluye multitud de nuevos planetas y zonas nuevas, pero esto no es lo único que cambia. Los enemigos también han sido rediseñados tanto artísticamente como a nivel de jugabilidad. Algunos rivales clásicos ahora están más guapos que nunca, si es que se les puede llamar así, y harán uso de nuevas armas y ataques, con los que se consigue que parezca que estamos jugando un título completamente nuevo. Pero las novedades y mejoras no terminan aquí. Ratchet & Clank incorpora momentos en los que podremos controlar a Clank, así como secuencias de aviación con espectaculares combates contra naves enemigas. Como añade especial, hay un nuevo sistema de cartas coleccionables que conseguiremos en zonas secretas o al derrotar a determinado número de enemigos. Eso sí, si vemos una mejora radical, esa es la experimentada por el sistema de gadgets. A las armas que aparecían en el juego original se unen muchas otras, algunas que ya conocíamos de otras entregas y otras totalmente nuevas y espectaculares. Todas las armas han sido reimaginadas, y además podemos mejorarlas usando Raritanium. Así es, en algunas partes del juego podremos acceder al menú de mejoras y gastar el valioso mineral en aumentar la potencia de nuestras armas o su velocidad. Además, gracias al D-pad personalizable, podremos elegir nuestras armas favoritas y darles accesos rápidos, de modo que podamos cambiar de una a otra de forma mucho más fluida durante los combates. Como habéis visto, el juego está lleno de mejoras a nivel de gameplay, pero eso no es todo, ya que su apartado técnico es una joyita. Ratchet & Clank nos ofrece un universo y unos personajes tan detallados y bien trabajados, que en muchas ocasiones es complicado distinguir cuando estamos en el juego propiamente dicho o en una de sus cinemáticas. Desde Insomniac ya avisaron de que este nuevo juego iba a ser una delicia gráfica gracias a la potencia de Playstation 4, y la verdad es que han cumplido con un resultado que se asemeja a lo que podríamos esperar de una película de animación. Si hay que poner alguna pega, pues la pondríamos en la cámara del juego, que al principio puede volverse algo complicado de manejar y que en ocasiones se bloquea en algunas zonas del escenario, impidiéndonos ver qué está pasando delante nuestra. Sobre la duración, podemos tardar en torno a 10-12 horas en terminar el juego. Puede que no sea tanto como muchos desearían, pero al menos podemos consolarnos sabiendo que su precio no es desorbitado para el contenido que ofrece, al salir a la venta a precio reducido. En definitiva, estamos ante una propuesta divertidísima que nos permitirá desconectar y relajarnos durante algunas horas. Puede que no sea un juego sesudo o de dificultad desafiante, pero sí es una experiencia que todos, grandes o pequeños, pueden disfrutar. Tan solo nos queda felicitar a Insomniac, que sigue logrando lo que muchos consideran imposible, mantener la esencia de su saga, aunque hayan pasado años y años desde su estreno. El prototraje es la armadura de combate más avanzada del mercado, y viene con los colores de la temporada de otoño. ¡Mola! 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 ¡Mola!